Nada tiene de ser contra la mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y la sallo labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a toser Si lo justo de hacer lo que hay que hacer Que con mis piedras hacen de ellas su pared ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando al ras del suelo Mujer contra mujer ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando al ras del suelo Mujer contra mujer ¿Quién detiene palomas al vuelo? ¿Quién detiene palomas al vuelo? ¿Quién detiene palomas al vuelo? ¿Quién detiene palomas al vuelo?